Siempre desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo con el que trabajamos siempre en estas materias, desarrollábamos proyectos que quedaban en la nada, que no tenían utilidad luego. Entonces, a raíz de una actividad social que nos interesa a distintos profesores y tener un vínculo con la Ciudad de los Niños, surgió presentarnos en la convocatoria de la práctica sociocomunitaria para poder realizar algo que sirva a alguien, que le sea de gran utilidad y aparte más que nada, concientizar a los chicos. Yo siempre digo que cuando nosotros realizamos, no solo realizamos las herramientas y todo eso, sino que realizamos visitas a la Ciudad de los Niños. Y cuando vamos a la Ciudad de los Niños, cuando vamos en el colectivo, los chicos van cantando, van de otra manera. Y cuando vuelven, vuelven distintos, porque conocen otra realidad, que a lo mejor ellos no la veían. Vuelven realmente conmovidos, comprometidos, viendo que su proyecto, poniéndole pila a los proyectos, porque viendo que sus proyectos van a ser útil y justamente van a ser útil para esta institución. Se enganchan mucho con los chicos, hacemos distintas actividades, generalmente nos tocan actividades de educación física. Y luego, como broche de oro, generalmente hacemos una merienda en donde todos compartimos, charlamos. Muchos quieren volver a visitar la Ciudad de los Niños. Así que es sumamente gratificante. No solo hacer la herramienta, sino el valor que le transmitimos a los estudiantes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina